Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El guapo actor Murat Y LDRM, ya sabes, se convirtió en padre en los últimos meses. La pareja, que vivía la emoción de ser padres con sus cónyuges, estaba realmente feliz y emocionada. Era como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. El ya guapo actor admitió en una entrevista que llevaba mucho tiempo esperando este momento. Francamente, estamos muy tristes por esta noticia porque queremos que Murat sea feliz todo el tiempo. Es muy importante para nosotros que el guapo actor sea feliz. El guapo actor, quien dijo que su esposa había perdido a su hijo muchas veces antes, compartió su dolor con sus queridos seguidores. Aunque todos apoyaron al guapo actor, alguien le rompió el corazón e incluso insultó a su esposa. Él estaba muy incómodo con esta situación como todo hombre. Entonces, ¿qué le pasa al guapo actor? Se afirmó que el apuesto actor quería divorciarse de su esposa porque su esposa quería mudarse a Irán. No es posible que Murat Y LDRM vaya a otro país porque ama Turquía y trabaja en este país. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.